Después de año y cuatro meses, los vecinos de La Palma pueden transitar de forma segura tras la habilitación del nuevo puente ubicado en esa comunidad generaleña. Según informó el vicealcalde Emanuel Ceciliano, durante las últimas horas se trabajó en los rellenos de aproximación para que la estructura quedara lista para el tránsito de vehículos. Este nuevo puente, que comenzó a construirse desde agosto del año pasado, cuenta con un paso peatonal para más seguridad de las personas que transitan a pie. Desde la vicealcaldía también informaron que de forma paralela se continúan con trabajos menores. La anterior estructura había sido arrastrada por la corriente de la quebrada en noviembre de 2020.